Por un estrello de tu gloria, por un minuto nada más. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño. Tu luz da mi vida, no es por cariño.